La visión de Carlos Clerici, La Otra Agenda Renovamos ciclo de La Otra Agenda en Ecomedios por décimo cuarto año consecutivo y muchas cosas se renuevan en nuestras vidas, en la emisora, en el país, en el mundo y otras no tanto, porque parecen refritos de viejas situaciones. Nos fuimos negociando con el Fondo Monetario Internacional y volvimos con un acuerdo alcanzado, aunque sin muchas garantías de aprobación, no en el fondo, sino entre los propios políticos argentinos. Un poco porque no se sabe la letra chica, otro poco porque tenemos una coalición de gobierno que se armó para las elecciones, pero que tiene poco de coherencia en cuanto a línea de pensamiento. Nos fuimos con la pandemia, volvimos con la pandemia, pero en curva descendente, un tiempo de respiro o tal vez un camino lento hacia la normalidad, Dios quiera. Nos fuimos contando muertos por el COVID y volvimos contando muertos por droga adulterada. Nos fuimos con campañas de tapabocas y distancia social y volvimos con insólitas campañas de consumo cuidado, prácticamente una invitación oficial al consumo de estupefacientes. Intentos de justificar que lo peligroso es la adulteración y no la adicción a las drogas, como si consumir con cuidado te protegiera de los peligros. Además, videos de agosto del año pasado con el accionar de narcos que no sirvieron para detenerlos entonces, ahora sí porque murieron 24 personas, y capos a los que queremos deportar rápidamente, apurando a una justicia que por lo general suele ser lenta en sus procedimientos. Nos fuimos con críticas a la justicia y volvimos con marchas en contra y a favor de la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal. Nos fuimos con mapuches acosando a las poblaciones patagónicas y volvimos con jueces que les otorgan tierras del Estado a esas mismas comunidades. Y encima, con la liberación de Jones Walla en Chile, que amenaza con volver. Nos fuimos diciendo que era necesario renovar la esperanza y que eso no tenía que ser una frase de mensaje de WhatsApp que pasamos sin sentirlo, sino un firme propósito de intentar vivir un buen presente, de confiar en que lo que va a venir va a ser mejor, si lo construimos con esa intención, de intervenir en la realidad y no mirarla como espectador. Ojalá que este 2022 nos encuentre protagonistas. No es un año de elecciones, es cierto, pero no es solo el voto el que nos da protagonismo como ciudadanos. Nuestro aporte desde aquí es encontrarnos a renovar fuerzas cada domingo, el día para disfrutar, que como dice la canción, el domingo se va a misa por lo de lo espiritual, se reúne la familia y amigos para celebrar. Como me gusta estar de nuevo en casa.